Bienvenido a todos mis seguidores, hoy les traigo capítulo 1 de Pasión de Gavilanes 2 Bueno señores, aquí están los principales actores de la telenovela exitosa Bueno, como ustedes pueden ver, esto es parte del primer capítulo de Pasión de Gavilanes Aquí se encuentran Dana García, Mario Cimarro, Juan Batista, Paola del Rey, Natacha Claus, Michael Brown y sus hijos, obviamente Bueno señores, lo que más me gusta de este capítulo es que mantiene el mismo ambiente campestre que es donde están los campos, los caballos Obviamente más amplios, con más tecnología, es algo que parece totalmente como si usted estuviera viendo cine Es decir que vale la pena ver este capítulo que ya comienza mañana 14 a las 10 de la noche por Telemundo Bueno señores, yo espero que ustedes no se pierdan esta exitosa novela Y también sabemos que esta segunda temporada va a ser más exitosa Porque los actores ya se conocen, tienen más experiencia y traen cosas nuevas, talento nuevo Todo eso señores, para complementar una historia que no va a dejar impactado señores Así es que éxito para esta gran nueva temporada de Pasión de Gavilanes 2 Muy esperada por todos los fans, señores Así es que, tomas nueva con diferentes tecnologías Bueno hasta aquí este video, si les gustó suscríbanse, compartanlo y denle like ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.